Mariquita que llega a la iglesia, dice, padres, quiero hablar con ustedes, se da usted cuín. Dice, ¿qué te pasa, hijo mío? Dice, pues le tengo que decir una cosa, que yo soy mariquita. Dice, pero mi hermano es también mariquita, mi padre mariquita. Y dice, es que en tu casa nadie le gusta a las mujeres, dice, sí a mi madre.